Hola, Dios te bendiga. ¿Vos qué pensás? ¿Los dones, señales y milagros cesaron o están activos? Quédate para averiguarlo. Jesús es el que dijo, no temas, yo estaré contigo. Hasta el fin. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, beberán cosa mortífera y nada les pasará, tomarán a las serpientes con las manos, etc. Algunas denominaciones cristianas consideran que estos dones han cesado a través de los años y que Dios ya no está haciendo milagros. Pero creer en eso sería hacer mentiroso a Jesús. Porque Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Jesús no dijo, hasta tal año, hasta el año 2019, que estamos ahora. Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Entonces, primero, ¿por qué algunas personas piensan que los dones cesaron? ¿Por qué no los ven? Te hago una pregunta. ¿Vos ves estos dones? Señales, prodigios y milagros. ¿Los ves realmente? ¿Alguna vez vos hiciste alguno de estos milagros? ¿Alguna vez pusiste las manos y sanó un enfermo? ¿Alguna vez echaste fuera un demonio? ¿Pero de verdad? Entonces, ¿cesaron los dones? ¿O qué pasó? Los dones no cesaron. Lo que cesó es la existencia de discípulos de Jesús. Si no estás viendo señales, milagros, prodigios, es porque no estás viendo discípulos. Muchas personas dicen, no se sanó porque tenía falta de fe la persona. No se sanó porque Dios no quiso. En realidad, el problema no está ahí. El problema está en que la persona no es discípulo de Jesús. Verás, Jesús no vino a la tierra a imponer ninguna religión. Jesús no vino a la tierra a abrir ninguna iglesia. Él vino a restaurar la relación entre los hombres y Dios. Y dijo, estas señales seguirán a los que creen. Entonces, si no ves estas señales, ¿no será que en realidad no estás creyendo? Porque creer no significa saber que algo existe. Creo en Dios, creo en Jesús, existe, sí. No, Satanás también cree en Dios y tiembla. Entonces, ¿qué es creer? Bueno, pongámoslo de esta manera. Si vos sos una persona que cree en Jesús, lo tenés que obedecer. Pero si no lees su palabra, si no lees las cartas de los apóstoles, las epístolas, el Nuevo Testamento, y no escudriñás las escrituras, nunca vas a aprender. Es imposible que aprendas de los demás. No vas a aprender mirando prédicas. No vas a aprender escuchando versículos al pasar o leyendo el devocional a la mañana. Tenés que sentarte a escudriñar la palabra de Dios y obedecer y vivir en santidad. Es imposible que pongas tus manos en el nombre de Jesús, siendo que sos una persona que roba, miente, se enoja, etc. Para no nombrar otras cosas. Por otro lado, en muchas congregaciones vemos hombres de Dios, como hago siempre, hombres de Dios, mucho respeto, pero es real, que ponen las manos y las personas caen. Algunas personas caen y otras personas caen, tiemblan como si los hubieran enchufado a 220. Como si hubieran metido los dedos en el tomacorriente, en el enchufe. Entonces estos hombres vienen, ponen las manos y las personas caen, pero qué loco, ¿no? Que cada vez que Jesús ponía las manos, las personas se levantaban. Satanás tiene la habilidad de trastornar las cosas y de hacer las cosas al revés de como las hace Dios. Yo te voy a dar un consejo. Si vos realmente querés ver estos dones activados en tu vida, dones que respaldan la palabra de Dios, tenés que conocer la palabra de Dios. Así que como siempre digo, te invito a escudriñar las Escrituras para que no seas engañado, para que no vivas una religión y para que se despierten los dones, señales, milagros y prodigios en tu vida para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga.